Ahora, mi gente, ¿traigo otras confesiones de la ultraderecha reaccionaria? Sí, mi gente, sí. ¿Usted recuerda la alerta que le hizo el guerrero esta semana a los compañeros del FBI? Ah, también al Partido Demócrata y al gobierno de Biden sobre las verdaderas intenciones que tienen estos trumpistas. Bien, mi gente, tardaron poquitico en darle la razón al guerrero. ¿Cómo? Sí, mi gente, como siempre. Usted sabe que lo que yo le exprese aquí va a misa. Ellos mismos terminan dándome la razón. Escuchemos algo y lo comentamos. Pónselo, por favor, Albert Estudio. Yo estuve trabajando y creo que todo el mundo sabe lo que pudimos lograr con el presidente Trump. Cosas muy importantes, relaciones exteriores, domésticas, etc. ¿Lo vieron, mi gente? Sí, efectivamente. Es pichita de avalar. Sí, el de la propuesta de ley junto a María Esbirra. Sí, junto a la esquizofrénica. Ustedes vieron lo que acaba de reconocer. Sí, usted lo escuchó bien. De que él ha trabajado todo lo que ha podido junto a Trump para lograr cosas muy importantes en relaciones exteriores y domésticas. ¿Sobre qué alertó el guerrero? Sí, porque esta entrevista que le hacen a Pichita de avalar en el terrorista Canal 41, precisamente está dirigida a continuar hablando sobre la provocación política que constituye el proyecto de ley que ellos están presentando para poner nada más y nada menos que en la base naval de Guantánamo, el consulado, siguen en eso. Los alerté, compañeros del FBI, alerté al gobierno de Biden de que esto es una cruzada trumpista en la que están sirviendo de punta de lanza todos estos ultrarreaccionarios de la fauna anticubana. Si necesitaban alguna prueba más, ellos mismos se la están dando. Fíjense que es transversal a toda esta entrevista el tema de la base naval de Guantánamo y de los falsos ataques sónicos. No les coincide con lo que expresó el guerrero hace apenas horas aquí y sobre la alerta que les hizo. Pero escuchen ustedes cómo le mienten descaradamente a la familia cubana. Sí, aquí demuestro lo que les dije también, que están manipulando a las personas que han sufrido el no poderse reencontrar con sus familiares. Pónselo, Albert Estudio, por favor. Las personas que están en el proceso de buscar una visa, etc., en Cuba, para llegar a los Estados Unidos puedan seguir ese proceso, pero de pronto vino el virus y eso todo se detuvo. Esto fue un programa creado por el presidente George W. Bush y se para todo cuando estos ataques sónicos ocurren en Cuba, en La Habana, hacia el personal norteamericano. ¿Lo vieron mi gente? Sí, lo acaba de decir él. Eso es mentira. Mira, oiga, es un irrespeto y una desconsideración hacia la familia cubana hablar de esa forma, mi gente. Usted sabe lo que es decir, que las personas que están en el proceso de obtener una visa hubiesen podido seguir en ese proceso, pero vino el virus y paró, valga la redundancia, ese proceso. Y decir también que ese proceso lo pararon los supuestos y falsos ataques sónicos. Oiga, mi gente, eso es no respetar a la familia cubana. Eso es no respetar a los que tienen ese problema. Oiga, ¿por qué entonces no han cumplido jamás? No hubo un solo año durante la administración Trump, esa que él acaba de decir, que él ha acompañado en cada acción y aún hoy acompaña a ese tipo, aún no estando en la presidencia. Bueno, ¿cómo es posible que no hayan cumplido una sola vez la entrega de las 20.000 visas? ¿Tendrá alguna moral este tipejo para venir a hablar aquí de ese tema y para hacerse el defensor de la familia cubana? Bueno, pero escuchen esto otro, mi gente, para seguir demostrándoles la falacia en que viven todos estos. Y por eso en la legislación se dice que esto no es una puerta de entrada. Hay que buscar citas anteriormente para poder ir. Sin cita no pueden entrar a la base, no pueden pedir asilo en la base porque no es una puerta de entrada. Y también se dice que si hay algún tipo de descontrol, el comandante de la base lo puede cerrar inmediatamente. ¿Lo vieron, mi gente? Eso también es mentira. Oiga, usted sabe lo que es decir como si la gente fueran tontos, que la legislación dice que esa no es una puerta de entrada, que hay que conseguir citas antes y que no pueden pedir asilo dentro de la base. Y decirle a la gente que si hay descontrol, el comandante de la base la puede cerrar inmediatamente. Repito lo que dije hace unos días. ¿Cómo lo harían? Si ya la gente va a estar dentro de territorio estadounidense. ¿Los van a asesinar dentro de la base? ¿Los van a golpear? ¿Los van a esposar y después sacarlos a la fuerza por la puerta de la base? ¿Los van a lanzar al mar? ¿Qué acción ejecutarían, me pregunto? Porque todos sabemos que la base es territorio norteamericano. Ocupado ilegalmente, pero territorio norteamericano al fin, ¿verdad? Por tanto, todo el que esté allá adentro está en territorio norteamericano. ¿De qué forma ustedes reprimirían a los cubanos que estén allá adentro y quieran acogerse a una solicitud, por ejemplo, de asilo político? ¿Ustedes están diciendo con claridad que lo echarían a patadas de allí o harían algo peor? ¿Es así o no es así? No sean mentirosos. No sean manipuladores. Lo vieron compañeros del FBI, lo vieron compañeritos del gobierno de Biden, que detrás de todo esto hay algo muy malsano, que va precisamente dirigido a crear un conflicto entre los dos países y dirigido a agravar la crisis migratoria que ya hoy sufre aquel país. Después no se quejen, pónganle control a estos irresponsables, pues son ellos los que están creando una situación que se puede tornar muy difícil para ambos países. Hoy domingo, Día de las Madres, el guerrero los vuelve a alertar. Ah, y con más pruebas, pero otra cosa. Si el lío es poner a los diplomáticos norteamericanos en un lugar supuestamente seguro, oiga, ustedes quieren un lugar más seguro que Miami, allí donde radica esta ultraderecha, que dicen ellos que los van a defender con uñas y dientes. Mire, es lo mismo. Miami es tan territorio norteamericano como lo es la base naval de Guantánamo, ¿por qué exponer a nuestros países a este riesgo? Pónganle en Miami, autorizan a la gente a viajar a Miami, a hacer allí las gestiones, a hacer allí las entrevistas, y de igual manera la ley es lo mismo para Miami que para la base naval, los obligan a regresar a Cuba como los van a obligar desde la base naval. ¿Ustedes me pueden explicar cuál es la diferencia? ¿O es real o no es real lo que estoy diciendo? ¿Que ustedes lo que quieren es armarle una crisis al gobierno de Biden? ¿Que ustedes lo que quieren es que ese gobierno no triunfe en nada? ¿Tenerlo en una crisis permanente? ¿Que no puedan dirigir su mirada a cuestiones priorizadas y mantenerlos entretenidos en todos estos temas? ¿Ponerlos en crisis, como he dicho? ¿Qué pasa? ¿Cuántas propuestas no se han hecho allí? Incluso por demócratas para hacer esas entrevistas, por ejemplo, por Skype, ¿sí? ¿Utilizar la vía digital para resolver el problema? ¡No! Pero estos terroristas quieren hacerlo en la base naval de Guantánamo. Bien, el guerrero desde Cuba acaba de hacer una propuesta coherente. Mira, no quieren hacerlo en Miami. Háganlo en Cayo Hueso, por ejemplo, pero pueden hacerlo incluso. Mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo aquí. Otra propuesta, otra propuesta. Si ustedes lo que quieren es facilitarle la vida a la familia cubana, que sabemos que eso es falso, ¿no? Pero vamos a suponer que es cierto. No es más cerca a Cayo Hueso. Oiga, es menos tiempo de viaje. Eso está allí mismo. No es más fácil hacer todos esos trámites allí, donde, repito, estarían también como en Miami. Seguros esos diplomáticos. Que ir tan lejos. ¿Cuál es la distancia? ¿Qué está más cerca de las personas? Cayo Hueso o la base naval de Guantánamo. Mire, le pongo un ejemplo. La mayor cantidad de personas que están pidiendo la reunificación familiar residen en La Habana. Oiga, son miles de kilómetros para llegar a la base naval de Guantánamo. Sin embargo, Cayo Hueso está ahí mismo, al cantillo de un gallo. Bien, esa es mi propuesta. Si ustedes quieren hacer de verdad una ley que beneficie a la familia cubana, no lo hagan con la base naval de Guantánamo, chicos. No sean hipócritas. Háganlo en Miami o en Cayo Hueso. ¿Qué pasa, mi gente? Y otra propuesta para ayudar de verdad a la familia cubana. No les hagan como le están haciendo ahora en Guyana. Que los hacen ir hasta allá, gastar un montón de dinero. Y a la mayoría, ustedes le dicen que no. A mí me parece que es más sincero, antes de llevar los trámites a la base naval de Guantánamo, decirle que sí a la gente que por gusto le dicen que no. A esa gente que juegan con sus sentimientos, personas cuya intención es meramente familiar y ustedes le dicen que no. ¿Quieren de verdad ayudar a la familia cubana? Caramba, flexibilicen la lotería que tienen para decir sí o no. Y estarán ayudando de verdad a la familia cubana. Miren, mi gente, estas propuestas que acabo de hacer aquí y que le pido por favor a los políticos serios que puedan existir en Estados Unidos y que de verdad aprecien el bienestar humano, que las tengan en cuenta, son o no son más viables que las que están proponiendo estos terroristas. Miren, ustedes quieren ver si es más viable o no. Bueno, escuchen ustedes esto que les voy a poner ahora. La verdadera intención de estos terroristas que ocupan desgraciadamente cargos políticos en Estados Unidos. Escuchen esto. Se les crea una situación de mucho más presión si esto se convierte en ley. Y de nuevo, lo importante aquí, y esto demuestra la seriedad de este proyecto de ley, sin duda, pero es que no hay lugar que no sea complicado dentro de la isla. Ese es el problema. ¿Lo vieron, mi gente? ¿Vieron o no vieron la causa? Sí, lo dijo Pichita de Avalar. Que lo que quieren es crearle a Cuba una situación de mucha más presión. Y por eso quieren convertir en ley ese engendro. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Les dije que le iba a poner pruebas o no se los dije? Porque, compañeros del FBI, está diciendo al descaro que ellos lo que están poniendo es presión. Claro, ustedes y yo sabemos que no es solo a Cuba, es a Biden, es a su gobierno, es al Partido Demócrata. Es, como les he dicho, sirviendo de punta de lanza al trumpismo que quiere destrozar a aquel país. Pero, si quieren escuchar, ¿por qué les estoy diciendo el por qué he hecho estas propuestas en un día como hoy? Sí, un día como hoy, el Día de las Madres. ¿Por qué hay miles de madres cubanas que sufren aún las políticas de la administración Trump? Sí, la que las alejó más de sus hijos. Sí, la que les impuso restricciones para ayudar económicamente a sus hijos. Sí, la que les quitó los vuelos a provincias para poder venir o ir a ver a sus hijos. Sí, a estas que les duele, es a las que de verdad yo estoy defendiendo hoy. Es por ellas que estoy haciendo estas propuestas a las personas decentes que puedan quedar en aquel país y que puedan parar la hipocresía de estos terroristas. ¿Ustedes vieron lo que acaba de decir cuando le preguntaron por los campos minados que hay en los alrededores de la base naval de Guantánamo? ¿Vieron qué respuesta tan ladina y tan falsa Dios? Pero vieron, como dijo, que no hay lugar en Cuba que no sea complicado. No sé a ustedes, pero a mí me parece una enorme ofensa a las madres cubanas que sufren por esa razón, por las otras razones que he expuesto aquí y por esas cientos de miles de familias que esperan por algo que les fue quitado, como han quitado todo lo demás que engrosa la larga lista de 242 nuevas medidas que acaba de reconocer aquí Díaz Valar, María Esbirra y el resto de los anticubanos que apoyan con vehemencia, que participaron arduamente en la imposición de esas medidas y que están dispuestos a hacer cualquier cosa por llevar a Cuba y a los propios Estados Unidos a una crisis sin precedentes. Ahí lo tienen compañeros del FBI, hagan lo que ustedes quieran. Al final es su país, es su familia, pero como está involucrada la nuestra, por eso los alerto una vez más. ¡Mi gente!